la nación de puerto rico ha sido una de las naciones que más me ha apoyado a mí en toda mi en toda mi trayectoria mi carrera mi breve carrera después de colombia es el lugar donde más seguidores yo tengo fuera de mi país le sigue estados unidos en puerto rico es parte perdón es parte de eeuu pero nosotros sabemos no lo que hay ahí puerto rico es algo diferente no entonces sin lugar a duda puerto rico es un lugar muy especial para mí y para todos los cristianos dominicanos porque de puerto rico se trajo el evangelio la república dominicana entonces es un país que influye que ha influido mucho en nosotros lamentablemente puerto rico tiene un factor que no es tan así lo veo yo no es tan positivo que es que aunque el evangelio es una influencia fuerte ya hay un legalismo pesado en la cultura boricua hay un legalismo pesado incluso el legalismo que nosotros tenemos aquí lo heredamos de allá y es fuerte y eso hace que muchas personas talentosas se cohiban de muchas cosas mira por ejemplo el caso de que europeo en youtube de allá puertorriqueño muy talentoso un trabajo con mucha calidad muy bueno el tipo genial es un tremendo trabajo pero tal vez no no ha tenido el apoyo de su pueblo no ha tenido el apoyo del pueblo boricua así fuerte por eso porque hay muchas personas que pueden ver lo que él está haciendo como algo del diablo algo ridículo y es a causa de ese legalismo que hay en esa isla esta isla ha producido grandes hombres de dios que tienen así esos discursos así marcantes esos discursos fuertes esos discursos esas predicaciones arranca la cabeza yo recuerdo cuando yo tenía 18 años que comencé en mi mamá de navidad me regaló una mini laptop era eso estaba de moda en ese tiempo las laptops pequeñitas esas una acer una mini laptop eso y lo primero que se fue de carga predica en ese momento de rafael ramírez y busca vídeo de juan carlos harrigan de miguel grullón esa lengua rara que hablaba grullón en una cita mala macanda la matan llama una una lengua que nadie nunca había escuchado hablaba grullón en ese tiempo ya no ya creo yo me puedo pillar grullón tiene una lengua más seductora mamá bacana pero en esos tiempos yo te decía y toda la macanda la valleta pero alegó adorismo no le gustaba venia te profetizaba del don de ciencia y todo eso y eso a nosotros los jóvenes pues no nos excitaba muchísimo no emocionaba muchísimo y entre ellos conocí a un profeta que tenía un don de ciencia así parecido llamado josefón el cual la mente lastimosamente escuché que en estos días se divorció y un escándalo porque la esposa dice que él sostenía relaciones adúlteras con la que hoy es su esposa mientras estaba casado con ella y todo un escándalo señores todo un show yo pensé que cuando me tocara hacer este vídeo de él porque yo sabía que en algún momento el varón se iba a ver en un escándalo de esta dimensión y más adelante voy a decir porque yo pensé que yo iba a ser implacable yo iba a venir modo cuando vine miguel sánchez que vine a darle a destruirle la madre a darle la madre entiende pero gracias a dios dios me ha ayudado a entender muchas cosas a ampliar mucho mi conciencia y la verdad es que que lo que le está pasando le puede pasar a cualquiera y nosotros no somos mejor que nadie aunque yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo yo no soy mejor que él yo también cometo mis errores tengo mi mi batallas personales nadie es mejor que nadie por eso no no somos dignos nosotros no tenemos la la capacidad de condenar a nadie pero yo quería que malo feo yo porque porque hace hace como un año y medio a mí me envían un vídeo de este señor acabando con lo que hacen chiste en las redes sociales pero acabando no en toda dimensión él habló de forma genérica pero en sus comentarios al él decir cierta característica de que esa gente que se pone en peluca y cosas uno entendió para quién era que él estaba haciendo el vídeo que no era para mí era para juan de montreal mi hermanito juan de montreal que yo lo conozco yo sé quién es juan de montreal un tipo tranquilo un tipo humilde un tipo sencillo anda con su hija con su esposa para arriba y para abajo un hombre de familia bien sin batalla juan de montreal entiende y este hombre acabó con juan de le dijo de todo hay señores de todo que eso del infierno que el día ese mensaje así y misericordia y yo quiero ya ustedes saben lo que pasó más o menos hay 1500 vídeos en youtube explicando lo que pasó con josefón ahora yo quiero que usted reflexione lo importante porque más allá del chisme y del asunto me entiende que la gente dice de que feliz todo un chimoso tú nada más contenido de chisme bueno el tema es que el 90 por ciento de mi audiencia son cristianos y si esta plataforma está creciendo y está teniendo éxito es porque entonces aparentemente a ustedes les gusta el chisme no me vengan a mí y esa doble moral no me vengan a mí con eso con ese con esa vuelta no 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 estoy no estoy en ese en esa doble moral desde eso hay contenido que se venden verdad como con de cierta forma medio medio morbosa pero pero el contenido en sí no es morboso ni es chimoso así que déjese de eso entonces este este señor mi hermano acabó así como ande montreal de todo ese mensaje así yo dije dios mío cuando cuando le llegue su momento cuando le llegue su momento cuando ponga un huevo le voy a de la madre y hoy en día entendí que no que no es necesario hacer eso que no necesito hacer eso y que que no o sea ya él va a pagar las consecuencias de sus pecados de sus errores desde lo que sea lastimosamente por encima de estas malas decisiones y del fracaso que tuvo su matrimonio lo escuché justificándose de muchísimas cosas pero bueno yo no me quiero enfocar en eso yo me quiero enfocar en qué podemos nosotros como generación más joven aprender de esto señores es como parece algo es algo extraño y misterioso pero no falla o sea no falla en algún lugar de la biblia tiene que haber un versículo que hable de eso porque no falla o sea todo aquel que presume una vida de extrema santidad extrema consagración algo más allá de lo humano y de lo normal termina con unos escándalos tremendos es como si a mayor a mayor mensaje condenador y mensaje de de supuesta santidad y de consegración y demanda para el diablo al otro mayor es el escándalo que tiene es increíble como la vida nos va a probar en todas las cosas que salen de nuestra boca con todo el respeto lo digo cuando el ministro guillermo maldonado hablaba sobre el matrimonio el matrimonio debe ser sin mansilla condenaba a esa gente que que hacían que tenían sexo oral en el matrimonio eso es pecado el matrimonio tiene que ser así a sasa a sasa viene y le pasa lo que le pasa el escándalo batalla ahora con este con este señor con esa ese background esa reputación de hombre hiper mega ungido hombre que vive en oración hombre que vive metido en la nube de dios que puede profetizar y tiene unos dones espectaculares mira qué situación más desagradable cómo es posible que tú puedes liderar una generación pastorear una generación traer tener unos dones tremendos conocer el estado emocional y cómo está el matrimonio de otras personas a través del don de ciencia pero tú no puedes reparar el tuyo es fuerte eso brother eso es fuerte entonces como que ese discurso esa simulación porque nadie es así señores todos los hombres sangran todos los hombres sangran todos los hombres sangran todos los hombres tienen un aguijón que los lleva a dios por eso yo no yo hermano yo no oro todos los días por la unción porque ya yo ya yo estoy ungido lloro todos los días para sentirme dependiente de dios para mantenerme bajo la dependencia del eterno pero yo no lo dije yo no estoy orando a cada rato de que de que para sentirme que yo dije que para subir los niveles de unción yo estoy orando para sentirme más dependiente de dios porque al final el que hace las cosas a través de mí es él entonces que nosotros vemos señor en esta generación que a mayor discurso a mayor discurso y misericordia esa gente que hablan duro así sobre el pecado como que ellos nunca han pecado como que el pecado no tiene ningún efecto en ello mayor va a ser el escándalo que esa persona va a tener y así ha sido en todos los casos de ese tipo de predicadores que tienen esos mensajes legalistas y fuertes sabe por qué yo no no hice ese vídeo de que atacándolo porque me llegó a la mente cuando yo dije tú a ver lo voy a quemar no sé si fue el espíritu santo que me habló pero yo yo si escuché y sentí dentro de mesa boca me dijo acuérdate de aquel hermano de la iglesia aquel hermano de la iglesia que tenía ese mensaje a sí mismo tajante ese mensaje agresivo violento y lastimosamente cayó un escándalo de adulterio no cualquier escándalo del tipo duró años en adulterio y que hay un escándalo grandísimo es un escándalo grande de él y al día de hoy al día de hoy todavía él sigue él sigue inmisericordia él sigue hablando sin misericordia mira sócrates aquí y sigue hablando es dando en la madre me entiende entonces tarde o temprano todo aquel que tenga ese discurso va a terminar y yo dije no pues ya yo no tengo no tengo yo no tengo que hacer nada en aquel momento en que él atacó fuertemente a juan de montreal hoy en día tú miras juan de montreal juan de montreal ama su esposa cuida de su niña cuida de su hogar es buen proveedor de su familia no anda por ahí profetizando anda por ahí haciendo chiste llevando la alegría a la gente sí pero hoy por hoy yo te puedo decir que yo yo creo más en ministros de dios como juan de montreal que ministros de con supuestos ministros como aquellos que tienen ese discurso agresivo legalista y misericordia contra la gente que creen que ellos ahora más que todo el mundo que están más cerca de dios con todo el mundo ese discurso no es coherente con los méritos del mesías porque no es por obra para que nadie se gloríe no es por lo que yo hago es el dios que esté en mí el cual se aprovecha de mi debilidad para mostrar su gloria y su fortaleza en nuestras vidas por lo tanto me glorío en mi debilidad porque en mi debilidad el poder de dios se perfecciona no presumo mis fortalezas y oculto y oculto mi debilidad porque eso es presunción y tarde o temprano eso trae vergüenza y eso es lo que lastimosamente lamentablemente está pasando con este señor josefón ya no valen ya miren un escándalo así no vale donde ciencia señores no vale donde ciencia no vale nada no vale nada no vale nada y yo sé que él no se va a detener lo va a seguir predicando porque yo lo vi justificándose de todo esto por ahí él va a seguir tirando para adelante y amén o sea yo no tengo que ver con eso ahora lo que yo necesito que esta audiencia que sigue este contenido entienda y aprenda es que ese discurso irresponsable de presumir una espiritualidad que no es real en tu vida que no es cierta en tu vida simplemente para consagrarte con una audiencia me entiende para consagrarte con la audiencia de tu ambiente ese discurso ese discurso de fuerte ese discurso trae consecuencias trae consecuencias hoy en día muchas cosas están pasando en puerto rico mucha gente talentosa está saliendo de puerto rico y cada día más es el legalismo se aplaca y de puerto rico se están levantando gente con un liderazgo impresionante mira por ejemplo esas canciones a tres canciones de álex zurdo que hace referencia a ese legalismo tan marcado que hay allá en puerto rico así que familia ni siquiera es conveniente ya para nosotros tener ese mensaje porque la misma gente la misma gente ya no va a estar en ese mensaje la gente quiere ver a los hombres de dios vulnerable igual que ellos si es cierto la gente necesita héroes pero necesita identificarse con tu situación yo quiero seguir a alguien que pudo vencer los problemas que yo tengo que vencer para que me pueda guiar yo no y su y su consagración como algo que yo mismo no puedo alcanzar no necesito a alguien así en mi vida entienden lo que estoy diciendo entonces josefón tiene para adelante ministro haga lo que usted tenga que hacer si usted se siente bien con lo que está haciendo tiene para adelante yo no soy quien ni para no soy quien para condenar te ahora haciendo un justo juicio haciendo un justo juicio yo creo que tú deberías evaluar y pedir disculpas por todas esas predicaciones esos estudios esas enseñanzas que tú diste destruyendo el oficio de otro menospreciando la labor de otro diciendo que cosas eran del diablo simplemente porque tú no estaba de acuerdo con ella tú deberías pedirle perdón a la gente mano de verdad que sí de verdad que sí te lo digo suscribas a este canal manténgase activo a todo este contenido bendiciones y y y y y y y